Pueden decir Cristo vive, Cristo sana, Él salva y Él pronto viene, gloria a Dios ¿Y cuántos pueden ponerse de pie? De pie por favor, de pie, un momento Vamos al mensaje de la Palabra de Dios, amén Vamos a la cita bíblica, ¿a dónde dijimos? En el libro de Hebreos, ¿sí? En el capítulo 9, versículos 27 y 28 Creo que ya todos tienen la cita bíblica Vamos a dar lectura a la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto, el juicio Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan, amén Levante su mano y oremos a Dios Día conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios y Padre Celestial, aquí estamos Señor en esta mañana Invocamos tu nombre, Dios mío Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría de lo alto Para poder, Señor, predicar tu Palabra Y también para los que están aquí Entiendan y comprendan, Dios mío Del amor tuyo, Señor Que tú tienes para con toda la humanidad De la salvación que tú nos ofreces A través de nuestro Señor Jesucristo Gloria, gloria, gloria a Dios Derrama bendición y vida eterna Salva las almas, Señor Que esta Palabra no regrese vacía Haz conforme a tu voluntad Confirma la bendición para todos Y quema toda obra del diablo Sal, demonio Salga, espíritu inmundo Salga en el nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Cuántos pueden decir amén, Señor Jesús? Pueden sentarse, por favor Pueden sentarse cómodamente Y ahora sí, escuche con mucha atención La Palabra de Dios, amén Este es el momento más importante De la reunión ¿Sabía usted eso o no? En estos momentos Vamos a alimentar nuestras almas Ya Vamos a alimentar el alma Oiga Cuando nosotros De repente nos sentamos en un lugar Ya sea, de repente a desayunar Nos sentamos ahí Tranquilos, ¿verdad? Esperamos que nos sirvan la comida Agarramos la cuchara El tenedor Y comenzamos a alimentarnos normalmente Tranquilos Y no queremos que nadie nos moleste ¿Ya? Y por ahí a veces Alguien te molesta Ya A veces A veces la persona comienza a renegarse A impacientarse O ya comienza a perder el sabor De la comida Ya a veces Ni quiere comer ya Porque alguien lo interrumpió por ahí ¿Sí o no? Y es al alimento terrenal Que alimenta este cuerpo Que es perecedero Y es del polvo De la tierra Aleluya Y mucho más importante Cuando vamos a alimentar el alma ¿Ya? Ya no permita que nadie le interrumpa Gloria al Señor Y usted aliméntese De la palabra de Dios Sacie el hambre Sacie la sed de su alma Con esta palabra Que Dios le va a hablar En esta mañana Amén A su nombre A todos los sedientos Dice Dios Venid a las aguas A los que no tienen dinero Venid comprar y comer Venid comprar sin dinero Y sin precio Vino y leche Luego el Señor nos dice ¿Por qué gastas el dinero En lo que no es pan? Y vuestro trabajo En lo que no sacia Oídme atentamente Y comed el bien Y se deleitará vuestra alma Con grosura Y a su nombre Oídme atentamente Y comere del bien Esta palabra Alimenta el alma Cuando uno lo escucha Con atención La palabra de Dios Amén Y a su nombre ¿Sabe usted En qué iglesia se encuentra? Usted se encuentra En la iglesia Pentecostal La cosecha ¿Ya? Por ahí comenzamos Usted se encuentra En la iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en este lugar Nosotros predicamos Del Evangelio Del Señor Jesucristo Porque el Evangelio Es lo que le salva Al hombre Y a la mujer No le salva Alguna religión No le salva La denominación No le salva Alguna secta Lo que le salva Lo que le salva Es cuando la persona Cree en el Evangelio Del Señor Jesucristo Y lo recibe Al Señor Jesús Como el Salvador De su alma A su nombre Nosotros somos Cuerpo Alma Y Espíritu Amén De repente Este que nos visita La casa del Señor No sabe que tiene Un alma Nosotros tenemos Un alma A esa alma Ahora no la sentimos Pero cuando la persona Practica lo malo Practica pecado Mata su alma Amén Ezequiel Capítulo 18 Versículo 1 Dice El alma que pecare Esa morirá Amén La persona Por causa Muchas veces De no conocer Las cosas de Dios De no conocer La palabra de Dios Que nos habla De lo que es pecado Que nos habla Las cosas malas Que la persona El hombre La mujer No debe practicar Para así No matar su alma Pero mucha gente Por el desconocimiento Hace lo malo Practica pecado Y está matando Su alma Y ni siquiera sabe Que tiene un alma Y esa alma Está muerta Por causa del pecado Pero para eso Vino el Señor Jesucristo Para darle vida A nuestras almas Amén El Señor Jesús El vino Hace más de dos mil años Aquí en la tierra El vino A Israel Primeramente A salvar a su pueblo A salvar A Israel Los judíos Que decían Conocer a Dios Pero con sus hechos Lo negaban Lamentablemente El pueblo judío Pidió a Pilato Que crucifiquen Al Señor Jesucristo Y que suelten A Barrabás Que era un sedicioso Un homicida Un hombre Que había hecho Lo malo Y a su nombre Finalmente Al Señor Jesucristo Lo crucificaron Pero Él Pero Él al tercer día Resucitó De entre los muertos Amén Él murió En la cruz Del Calvario Pero Él cuando murió Él no quedó allí Él primeramente Descendió a las profundidades Del Seol A las profundidades De la tierra Él descendió A las profundidades De la tierra A alumbrar A predicar A los que habían nacido Antes de la venida Del Señor Jesús Ya Y los que hicieron Lo bueno La luz de Cristo Les resplandeció Y hubo ahí Una resurrección Juntamente con Cristo El Señor Jesús Al tercer día Resucitó Al tercer día Después de que Lo crucificaron El Señor Jesucristo Resucitó En un cuerpo Glorificado Al cielo Y Él está ahí A la diestra De Dios Padre Intercediendo Por usted Por mí Y por toda la humanidad Y a su nombre En la cruz Del Calvario El Señor Jesús Llevó Nuestros pecados El precio De todo Lo que hemos hecho Aquí Amén Las cosas malas El pecado El Señor Jesús Ya lo pagó En la cruz Del Calvario Solo lo que Necesita el hombre Es venir a Cristo Amén Para que El Señor Jesús Lo perdone Interceda Ante el Padre Y pueda alcanzar La misericordia De Dios Y a su nombre Porque sin Sin Jesucristo No tenemos El perdón De Dios Sin Jesucristo No tenemos Entrada al cielo Sin Jesucristo Nuestros pecados Siguen ahí Amén Necesitamos Del Señor Jesucristo Para que nuestros Pecados Sean perdonados Y para que vengan De la presencia De Dios Tiempos De refrigerio Y a su nombre Y a su nombre Aquí donde hemos leído En Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 Dice la palabra De Dios Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto El juicio Dice así en su Biblia O no Ya De la manera Que está establecido Y quien ha establecido Esto Dios Que hizo los cielos Y la tierra El mar Y todo lo que en ello Hay Él lo ha establecido Si Y que vamos a hacer Ya Y cuando estableció Esto Alguien sabe o no Alguien sabe Cuando fue establecido Esto Esto fue establecido Por Dios Cuando Nuestros primeros Padres Pecaron Desobedecieron Al único Mandamiento Que Dios Les dio Ya De que no Comiecen Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Porque el día Que de él Comiere Ciertamente Morirás Le dijo el Señor El día Que de él Comieres Ciertamente Morirás Ya su nombre Y Adán Eva No creyeron No creyeron A Dios Creyeron A la serpiente Que los engañó Y finalmente Llegaron A comer Del árbol Que Dios Les había dicho No comerás Comieron Y por eso Y por eso Que desde ahí Le cayó La maldición Al hombre Desde ahí Comienza El hombre A conocer El bien Y el mal Y también Lo que Dios Le dijo Eso Comenzó a acontecer El hombre A morir A morir Ya su nombre Dios No ha creado El hombre Para que muera Dios No ha creado El hombre Para que sufra Dios No ha creado El hombre Para que vive Enfermo Arruinado En problemas No Dios No lo ha creado Para eso Ya Tanto es Su amor Tanto es La gloria Al Señor Su amor Para con nosotros Los humanos De parte De nuestro Dios Tanto es Su amor Que Él nos hizo A su imagen Y semejanza Ya Él nos ha hecho A su imagen Y semejanza Ni siquiera Los ángeles Ni siquiera Los ángeles Arcángeles Querubines Serafines Ellos tienen Su propio cuerpo Ya Pero El ser humano Dios Lo ha hecho A su imagen Y semejanza Gloria al Señor Dios tiene ojos Así como nosotros Todos tenemos ojos Dios también tiene ojos Él tiene manos Así como nosotros Porque nos ha hecho Su imagen Y semejanza Ya Él tiene pies Aleluya Él tiene oídos Boca Para hablar Ya Y su espada Y su boca De parte De Dios Sus palabras Son pues Con voz De trompeta Pero a la vez Suave También Ya su nombre Dios habla fuerte Si Él te habla fuerte Si Él te habla fuerte Pero a la vez Suave Gloria al Señor Y esto debemos también De aprender nosotros Los predicadores Los siervos de Dios Hablar fuerte Reprender el pecado Todo Pero a la vez Suave Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Esa es la voz De Dios Ya Esa es la voz De Dios Gloria al Señor Y Él nos ha hecho Su imagen Y semejanza Pero por causa De la desobediencia De nuestros primeros padres Gloria al Señor Que no obedecieron Al mandamiento Que Dios le dio Por eso Que lamentablemente Morimos Aleluya Lamentablemente Morimos Y cada tiempo Que avanza Cada tiempo Que avanza Más y más El tiempo Las décadas Gloria al Señor Los milenios Cada vez más Se acortan Los días del hombre En la tierra Aleluya Antiguamente Los primeros hombres De la tierra Duraban muchos años ¿Sabía usted eso o no? Duraban 900 años De vida 700 años 500 años 400 años Oiga Aleluya Pero cada vez Que ha ido avanzando Más y más La existencia De la humanidad Cada día Más y más Nuestros días Se acortan Y ahora Para estos tiempos ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuántos son los días Del hombre? ¿Alguien sabe o no? Ahora vamos A enterarnos Por la Biblia En el Salmos Capítulo 90 Versículo 10 Salmos Capítulo 90 Versículo 10 A ver ¿Qué nos dice? ¿Cuántos serán Nuestros días De existencia De vivir Aquí en la tierra? Gloria al Señor Y a su nombre Salmos Capítulo 90 Versículo 10 Dice Los días De nuestra edad Son 70 Años ¿Dice así o no? Los días De nuestra edad Son 70 Años Y si en los más Robustos Son 80 Años Con todo Su fortaleza Es molestia Y trabajo Porque pronto Pasan Y Volamos A su nombre Si usted lee En Génesis Capítulo En el capítulo A ver ¿Qué capítulo es? Capítulo 5 Ahí donde nos habla Acerca de los descendientes De Adán Ahí usted va a ver Los nombres De los primeros Habitantes De la tierra Y también Va a ver Su edad ¿Ya? Va a ver Cuánto duraban Los hombres Al comienzo Gloria al Señor Por ejemplo Adán Dice la Biblia En Génesis Capítulo 5 Versículo 5 Y fueron Todos los días Que vivió Adán 930 Años Y luego ¿Qué pasó? Y Murió Aleluya Pero si el hombre No era para que muera Si Adán Él obedecía Fielmente El mandamiento De Dios Él no iba a morir La muerte Aquí no pone El diablo Todo lo malo Lo pone Él Diablo Amén Todo lo malo Lo pone el diablo Incluido la muerte ¿Ya? Dios no mata a nadie El que mata Es el diablo En Dios Está el poder De la vida Y de la muerte Sí ¿Ya? Y Dios Cuando autoriza Para que el diablo Mate a alguien El diablo Lo mata Dios lo mata Si no ¿Quién? El diablo En otras palabras El diablo Es un látigo En las manos De De Dios ¿Está entendiendo o no? Ya su nombre Miren Adán Él verá Para que Para que muera Ya Pero al comer Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Ahí Le llegó La muerte Señor le dijo Claramente El día que De él comieres Ciertamente Morirás Y cuando Dios Dice algo Él lo cumple Pues Él no es como El hombre Ya El hombre Te dice algo Pero dice Si arrepiento Puede cambiar Ya Pero Dios No Dios te habla Claro Él te habla Firme Él te habla Lo que es Ya su nombre Y si usted Sigue leyendo Ahí En Génesis Capítulo 5 Iba a haber Diferentes hombres Ya Que tenían Una edad Gloria al Señor De 800 años 700 años 500 años Pero conforme Avanzaba Avanzaba Gloria al Señor Los tiempos La edad Se iba reduciendo Del ser humano Ya su nombre Y ahora En estos tiempos Salmos 95 Que no dice el Señor Los días De nuestra edad Son ¿Cuántos? 70 años Ahora Decir que Vamos a durar Solamente 70 años No quiere decir Ya que Gloria al Señor Esa es la edad Exacta que vamos A durar No Ya Dios nos da Aquí a través De su palabra La edad Que vamos a durar La edad Promedio Que vamos a durar En la tierra Ya Algunos Duran un poquito Más Otros Un poco Menos Si o no Ya Pero la edad Para estos tiempos Dicen La edad De nuestro día Son 70 años Y si en los más robustos Son 80 años De repente Por ahí una persona Que Tuvo una buena alimentación Ya Y más que todo Más que todo El mandamiento De Dios Para tener Largos días En la tierra Dice el Señor A los hijos Honra A tu padre Y a tu Madre Para que te vaya Bien Y seas De larga vida Sobre la tierra Y a su nombre Ese es el mandamiento De Dios Para tener Al menos Unos años más Aquí en la tierra Ya Con todo Su fortaleza Es molestia Y trabajo Es así o no Vivir en esta tierra Que está lleno De tanto pecado Lleno de tanta maldad Es molestia o no Ya no se puede vivir Tranquilo Ya no se puede vivir En paz Ya no se puede vivir Seguros Así Porque La gente Mucha vez Sale en la calle Ya sea ladrón Ya sea Un extorsionista Extorsionador Ya sea por ahí Alguien Él ya lo utiliza Para asaltarte Para robarte Para asustarte Para molestarte Para inquietarte Para hacerte daño Y a su nombre Con todo su fortaleza Es molestia Y trabajo La persona trabaja No puede trabajar Tranquilo Tiene su negocio Y ya los extorsionadores Le están molestando Llamándole Para que pira Para que le paguen cupos ¿Qué cosa es eso? ¿Molestia? ¿Sí o no? Está trabajando La persona La Biblia dice Que el que no trabaja Que no coma Está haciendo su trabajo Pero el ocioso Al que no le gusta trabajar Al que le gusta comer Solamente de balde Ya está molestando A gente que trabaja ¿Para qué? Para cobrarle cupos Para extorsionarle Y si no le paga ¿Qué lo hacen? Lo matan Muchas veces Al dueño O a su familia No lo dejan vivir Tranquilo Lo están ahí Molestando Llamándolo Para Gloria al Señor Amenazarlo Y a su nombre Y la gente No puede vivir tranquila Pues no puede vivir En paz En otros lados Las guerras Aleluya Las guerras En otro lado Los desastres naturales Los incendios ¿Cuántos incendios Hay últimamente? Gloria al Señor Las lluvias torrenciales Se anuncia El fenómeno del niño El fenómeno global Gloria al Señor Entonces El hombre No puede vivir tranquilo Entiéndelo Con todo Y su fortaleza Es molesto Y trabajo Porque pronto Pasan Y volamos Ya su nombre La única tranquilidad Y nuestra única esperanza Es Dios Para estos tiempos Malos Difíciles Y peligrosos Cada persona Que confía en Dios Dios lo ayuda Dios lo guarda Dios lo salva ¿Entiende? Para eso hay que confiar En Dios Y mucho más En estos tiempos finales Que estamos viviendo Tiempos difíciles La única esperanza Es Dios Ya No hay otra esperanza El salmista David Decía ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra A su nombre Y a su nombre Hebreo 9 27 Dice Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Oiga La muerte No va a llegar Tarde o temprano Ya No se confía Usted Que yo voy a vivir Todavía 60 años 70 años 80 años Y algunos Y algunos dicen Ahí recién Voy a buscar A Dios Para salvarme No se equivoque Amigo Amiga Joven No se equivoque El poder De la vida Y la muerte Está en Dios Amén Tarde o temprano Nos puede suceder esto Ya No es que Solamente a los ancianos A los que ya tienen edad Ya 70 80 años Va a llegar la muerte No, no Puede estar muy joven Puede estar lleno de vida Lleno de riquezas Pero le puede llegar La muerte En cualquier momento Como usted Menos se imagina Ya su nombre Puede estar sano Puede estar con salud Y se puede morir Inmediatamente Amén Que inclusive Hasta con una mosca El diablo Te puede matar ¿Sabía usted eso o no? En una oportunidad Un testimonio Cuenta Una persona Que se jactó A sí mismo Iba a matar Por ahí Un animal Invitó por ahí A alguien Para que Para que coma También pues ahí De ese animal Que iban a matar Y el Y al que lo invitó Le dijo Amigo Te agradezco Está bien Ya voy a ir Para comer Ahí Pero Di con la ayuda De Dios Di si Dios quiere Y este hombre Soberbo En vez Al menos Ya al menos De quedarse callado Dijo ¿Acaso de Dios Es el animal? Aleluya Y gloria Yo no creo En Dios Yo mañana Si o si Voy a matar Mi Mi ganado Y voy a comer Voy a comer Y nada De Dios Nada de esas cosas Así habló El hombre Llegó el día Si mató A su ganado Si lo Lo preparó Lo cocinó Pero cuando Iba a comer Una mosca Se le metió A su nariz En su boca Y se ahogó Y murió Ya su nombre Se le metió Un animal Ahí a su boca A su nariz Y como estaba Ahí con la troncha Ahí en la La carne Ahí en su boca Masticando Ya para pasarlo ¿Qué iba a hacer? Se ahogó Inmediatamente Y cayó Muerto Ya su nombre ¿Por qué te confiaste En tu maldad? ¿Por qué dijiste Yo y nadie es más? En la otra persona Le estaba diciendo Algo bueno Dice Dios quiere Pero el soberbio El que no tenía En cuenta a Dios Le dijo No existe Dios La vaca es mía Y yo me lo voy a comer Sí o sí Aleluya Del hombre Son las disposiciones Del corazón Más de Jehová De la respuesta De la lengua Dice el Señor Y a su nombre Se confió En su maldad Se confió En sus propias fuerzas No se apoyó En Dios Se jactó A sí mismo Y mire Lo que le pasó Terminó Muerto Ya su nombre Por eso No hay que confiarse No hay que jactarse Ya Hay mucha gente Que en estos tiempos Dice Yo todavía estoy joven Ya cuando Tenga mi edad Recién voy a buscar A Dios Y como sabes Amigo joven Que vas a vivir Mañana Pasado Como sabes Que vas a llegar Tú a la vejez No sabes Que en Dios Está el poder De la vida Y de la muerte Ya su nombre La Biblia Nos habla De unos jóvenes Que se Confiaron En sus propias fuerzas Ya Y Hicieron lo malo Delante de la presencia De Dios Y Dios Aleluya Envió su ira Y los mató Ya su nombre A ver Abra su Biblia Vamos a leer En Segunda de Reyes Para que usted Tenga cuidado Yo también Y todos Queremos ser salvos Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 23 Busque la cita bíblica Gloria al Señor Y a su nombre Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 23 Y 24 Dice así Después Subió de allí A Betel Y subiendo Por el camino Salieron unos muchachos De la ciudad Y se burlaban De él Diciendo Calvo sube Calvo sube Y mirando Él atrás Los vio Y los maldijo En el nombre De Jehová Y salieron Dos osos Del monte Y despertaron De ellos A cuarenta Y dos Muchachos Está sin su Biblia ¿O no? Le llegó La muerte Como ellos Ni se lo imaginaban ¿Con qué pecaron? Con su boca Hablaron mal Del hombre de Dios Eliseo Profeta de Dios Y ya Comenzaron A insultarlo Hablarle mal Calvo sube Calvo sube Le comenzaron a decir Posiblemente El hombre de Dios Era calvo No sé No sé Si igual Más o menos Que el que habla Con vosotros Ya Bendito sea Dios La cosa Que era calvo Y se burlaban Del hombre de Dios Calvo sube Calvo sube A su nombre Bendito sea Dios Y que hizo El hombre de Dios Mirándolo Él atrás Los vio Y los maldijo Y los maldijo En el nombre De Jehová Aleluya Los maldijo En el nombre De Jehová Tenga cuidado Cuando un hombre De Dios Te da la palabra De Dios Bien Te da bendición De Dios O bien También puede recibir Maldición De parte De Dios Cuando usted Viene aquí A la iglesia Pentecostal La cosecha Viene para dos Cosas Viene uno Para salvarse Para recibir Bendición De Dios O si viene Con otras Intenciones También Aquí está La ira De Dios Entiende o no Aleluya Viene con otras Intenciones De repente De hacer daño De hacer algún Daño a la iglesia De hacer daño Al hombre De Dios Ya Gloria al Señor Aquí El mismo Dios Que estaba Con Eliseo El mismo Dios También está aquí En la iglesia Pentecostal La cosecha El Dios Que actúa El Dios Que Aleluya Se venga De sus Enemigos Ya su nombre Y mirando Él atrás Los vio Y los maldijo En el nombre De Jehová Y salieron Dos osos Del monte Y despedazaron De ellos A cuarenta y dos Muchachos Eran muchachos Ya Que pensarían Para estos muchachos Vamos Lo insultamos Al hombre De Dios Si patitas Nos corremos Ahí nos corremos Nos escondemos De repente Para que no nos vea No nos reconozca Quienes somos Pero no sabían Pues que Dios tiene el poder De dar la vida Y la muerte En ese momento Que ellos comenzaron Así a hablar Del hombre De Dios Dios envió Dos osos Ya Salieron del monte Aleluya Y lo despedazaron Que triste Terminaron Estos muchachos Triste 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 Su muerte Terminaron Despedazados Por aquellos Dos osos Ya su nombre Por eso le digo No se confía En su juventud Ya No diga Tú ya soy muchacho Soy joven Puedo hacer lo que quiera Y ya después Cuando ya tenga mi edad Ahí recién voy a buscar A Dios No Todos necesitamos De Dios Desde el más niño Hasta el más adulto Todos Todos necesitamos De la misericordia De la gracia De Dios Ya su nombre Incluido también Las autoridades Las autoridades Son otras personas También que se confían En sus propias fuerzas Y se confían En su poder Y se confían En sus guardaespaldas Y se confían En sus soldados Que tienen Los militares Que tienen Que los van a proteger Aleluya En eso se confían No saben Que Dios De una u otra manera Le puede enviar La muerte Así como Le envió También a un hombre Que era autoridad A ver Abra su Biblia En el libro De Hechos Capítulo Vamos al libro De Hechos Bendito sea Dios Ya su nombre Hechos capítulo 12 Versículo 21 Libro de los Hechos Capítulo 12 Versículo 21 Lo que leímos De Eliseo Eso fue En el tiempo De la ley Y ya Que aconteció En el tiempo De la ley En el tiempo De la iglesia Primitiva También Sucedieron Cosas similares Aleluya Hechos capítulo 12 Versículo 21 Dice Y un día Y un día señalado Cualquier hombre Cualquier hombre Era autoridad Gloria Gloria al Señor Era los enemigos Número uno Saulo de Tarso Y Herodes Oiga Este par Era terrible Eran terribles Amenazaban A la iglesia Echaban Echaban en la cárcel A los hermanos Perseguían A la iglesia De Cristo Los azotaban Los Aleluya Los mataban A Esteban Lo mataron Gloria al Señor Y quienes Dieron la orden Estas autoridades Pues uno De ellas Saulo de Tarso Y otro Herodes Que consentían En la muerte De los cristianos Y a su nombre Pero gracias A Dios La iglesia De Cristo Se puso A orar Siempre Cuando hay persecución Alguna cosa El diablo Se levanta Que es lo que Debe de ser El cristiano Es Orar Ya La iglesia De el Señor Jesús Comenzó A orar Mira Señor Saulo de Tarso Mira Señor Herodes Mira Como nos persiguen Como persiguen A tu iglesia Señor Y Dios Trató Con los dos Dios Trató Con los 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 dos enemigos Número uno De la iglesia De Cristo A Saulo de Tarso Dios 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 Lo trajo A sus pies Para que sea Siervo de Dios Aleluya Dios lo trajo a sus pies Al otro enemigo Herodes Aquí vemos cual fue su final El pueblo estaba dando gloria a Dios Aclamando a Dios Diciendo voz de Dios Y no de hombre Y este rey estaba ahí Posiblemente sentado con sus vestiduras reales Ahí sentado Todo orgulloso, soberbio Pensando mal De los siervos de Dios Posiblemente hasta diciendo Los voy a arrestar Los voy a matar Y antes que mates El diablo lo mató a él Dios envió su ángel Y lo hirió Y quedó muerto Al momento dice la Biblia Un ángel del Señor le hirió Por cuanto no dio la gloria A quien? A Dios Y expiró conmigo De Gusanos Y adónde está su poder Se le acabó pues Adónde está su gloria Gloria al Señor Este rey pensaba Que con su poder Con su fuerza Él podía durar muchos años De vida en la tierra Y no sabe que de un momento a otro Dios puede hacer algo Y le llega su final Ya su nombre Y le llegó su final a este hombre Morió Murió Aquí dice expiró Ya Pero expirar o morir Es lo mismo Dice Y expiró Comido de Gusanos Los gusanos Se lo comieron Ya su nombre Está establecido Dice Hebreos 9 27 Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto Viene El juicio El juicio No viene muchas veces Antes El juicio viene después Ya Cuando los hombres Van a dar cuenta A Dios De repente A muchos Se les predica La palabra de Dios Se les habla de Cristo Del amor de Dios Pero no quieren obedecer Siguen igual El Señor Que dice en su palabra Al que oye Mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque yo no he venido A juzgar al mundo Sino para salvar Al mundo El que oye Mi palabra Y no la guarda Tiene quien le juzgue La palabra Que escuchó Esa le va a juzgar En el día del Juicio A ver Abra su Biblia En el Evangelio San Juan Capítulo Que capítulo Capítulo 12 Versículo 47 Y 48 Aquí le hablamos Lo que ya ha escrito En la Biblia Ya A ver Esas niñas Por favor No estén Haciendo desorden ¿Quién vive? Controlen Los padres Las madres A sus hijos Ya Estamos en la Casa de Dios Hay que Tener cuidado San Juan Capítulo 12 Versículo 47 Y 48 Dice Al que oye Mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido Porque no he venido a juzgar Al mundo Sino A salvar Al Mundo Jesús no ha venido a juzgar Al mundo Él ha venido A Salvar Aquí Aquí en la iglesia Pente Cosa La cosecha Tampoco No juzgamos A nadie Ya Al contrario Salvamos Las almas Y a su nombre En una oportunidad El Señor Jesús Encontró a una mujer En adulterio Y los hombres De ahí Querían Apedrearla Mira Señor Lo hemos encontrado En pleno acto Bendito sea Dios Y la ley De Moisés Dice que Por el testimonio De dos o tres Testigos Aquella mujer Debe ser Muerta Irremesiblemente Maestro ¿Tú qué dices? ¿Y por qué Le decían así? ¿Para acusarlo? Si él decía Que lo maten Ya Lo acusaban De que El Señor No guardaba La ley Si la Biblia Dice no matarás Aleluya Y si dice Que no lo maten También lo acusamos De que el Señor Jesús No guarda La ley De Moisés Y a su nombre Aquí no tiene Escapatoria Pero el diablo Comió crudo El diablo Siempre se equivoca Piensa que Aleluya No tiene Escapatoria Pero Aleluya Siempre el hombre De Dios El Hijo De Dios Sale bien Librado Ya su nombre El Señor Jesús ¿Qué le dijo? Sí muchachos Así está escrito Ya Así está escrito En la ley Y el que Que esté Libre De pecado Sea En arrojar La piedra Contra ella Ya su nombre Que esté Libre De pecado ¿Y qué dice Dios De la humanidad? ¿Que hay alguno Que no peque? ¿Ah? Dice la palabra De Dios Que Dios miró Desde los cielos Para ver si había Al menos un justo Que buscara a Dios Alguien que no peque No había nadie 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 Todos se habían Corrompido A su nombre Incluido su pueblo Todos se habían Corrompido Eclesiastes También dice Que en la tierra No hay justo Que haga Que haga el bien Y nunca peque No hay nadie En la tierra No hay ningún justo Que haga el bien Y nunca peque Aleluya Y a su nombre Y el Señor Jesús Le dijo a los A los que lo acusaban A la mujer Si así está escrito En la ley Que por el testimonio De dos o tres testigos Muera aquella persona Que le encuentran En adulterio Está bien Así está escrito Y el que esté Libre de pecado Arrójele la primera piedra Y a su nombre Y el Señor Jesús Se agachó ahí En la tierra Ahí Se puso a escribir Ahí Según algunos Dicen que escribían Los nombres De todas las personas Con quien habían Adulterado Esos que acusaban A la mujer Y a su nombre Eso no lo dice La Biblia Pero según Los sabios Algunos dicen así Bueno Por eso le digo Eso no dice la Biblia Pero dicen así La Biblia dice Que el Señor Jesús Se agachó Y comenzó a escribir En tierra Hasta ahí Nomás dice ¿Ya? ¿Y qué pasó? Luego el Señor Jesucristo Después de un momento Se levanta Levanta su rostro Y mira Mira al norte Nada Mira al sur Nada Al oeste Al este Nada ¿Y dónde están Los que te acusaban? Le dijo a la mujer ¿Dónde están Los que te querían Apedrear Que te iban a tirar piedra? Ninguno Me apedreó Señor Ninguno Me condenó Y el Señor Jesús Le dice Ni yo te condeno Vete Y no peques Más Porque el Hijo del Hombre Vino A salvar las almas Y no para Perderlas Ya su nombre El Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Toda la humanidad Estamos perdidos Por causa del pecado Pero el Señor Jesucristo Vino a salvar A rescatarnos Ya Para perdonarnos Y darnos entrada A la vida eterna Ya su nombre Por eso que aquí El Señor Jesús dice Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Escucha la palabra de Dios Lo guardas Y es cosa de cada uno No la guardas También es cosa de cada uno Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza Y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue ¿Qué cosa le va a juzgar? La palabra que he hablado Ella le juzgará En el día Postrero ¿Cuándo va a ser Este día postrero? En el día del juicio ¿Y cuándo va a ser Este día del juicio? El día en que vamos A dar cuenta a Dios Después del milenio Y ya Van a haber Dos resurrecciones La primera resurrección De los que se van a salvar Y van a dar cuenta a Dios También por supuesto Los que nos vamos a salvar Yo quiero ser salvo Por eso me incluyo ahí ¿Usted también quiere ser salvo o no? Bien aventurado y santo El que tiene parte En la primera resurrección Dice el Señor En la primera resurrección Ahí También vamos a dar cuenta a Dios Ya Vamos a dar cuenta a Dios Los que nos salvamos Después Vamos a cenar con Cristo Luego Después de siete años Vamos a Reinar con Cristo En el milenio Ya durante mil años Después de los mil años Ya va a venir El juicio Va a haber una segunda resurrección Donde van a resucitar Todos los muertos Que murieron en pecado De una o de otra manera Ya su nombre Vamos a la Biblia Apocalipsis capítulo 20 Versículo 11 Apocalipsis capítulo 20 Versículo 11 Abra su Biblia Aquí nos habla del juicio Ante el gran trono blanco Y a su nombre Y a su nombre Aquí lo que van a dar cuenta a Dios Son todos los que murieron en pecado Y se perdieron Lamentablemente Y van a dar cuenta a Dios Y aquí la iglesia del Señor Ya está con Cristo Ya ha pasado Ya también la Aleluya Dar cuenta a Dios Ya Porque los que vamos a salvarnos Vamos a pasar por el tribunal de Cristo Dice la Biblia Ya para dar cuenta a Dios Para dar cuenta a Dios De lo que hayamos hecho Mientras estábamos en el cuerpo de Cristo Sea bueno o sea Malo Ya Eso es Para los que se salvan Que van a pasar ante el tribunal de Cristo Para dar cuenta a Dios Y los que se pierden Van a resucitar en la segunda resurrección Y aquí donde vamos a leer Ahí van a dar cuenta a Dios Y a su nombre Dice en Apocalipsis 20 El juicio El gran trono blanco Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual Huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas En los libros Según sus Obras Y el mar entregó los muertos Que había en él Y la muerte y el Hades Entregaron los muertos Que había en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito En el libro de la vida Fue lanzado al lago de Fuego Y a su nombre Palabra clara y rotunda El juicio ante el gran trono blanco ¿Quién va a estar juzgando ahí? ¿Dios? Usted escuchó la palabra de Dios Y no la obedeció Se murió en pecado Un día va Aquí el Señor lo va a juzgar En el día postrero Postrero quiere decir En el final Al final ¿Ya? Al final de todo Ahí va a recibir Aleluya Su sentencia final Ahí va a dar cuenta Dios Va a ser juzgado De repente Escuchó la palabra de Dios Y no aceptó a Cristo Ahí va a salir todo Habla de libros ¿Hemos leído de libros o no? Dice que los libros van a ser abiertos ¿Ya? Tal día Mi siervo te predicó mi palabra Tal día Escuchaste del amor de Dios Tal día Escuchaste de la salvación Tal día Tal hora Tal minuto Y segundo Escuchaste el llamamiento Que yo te hice Que yo te hice Para que vengas Y te salves Y recibas el perdón La limpieza De todos tus pecados ¿Y qué hiciste? Rechazaste mi salvación ¿Entiendes? Ahí va a salir todo Aleluya Ahí va a salir todo No va a salir A ver Muéstrame las pruebas No Ahí no va a haber Ahí va a estar la prueba ¿Ya? Ahí está anotado todo Ya su nombre Ahí está anotado todo Y no No vas a poder mentir ante Dios Nada Nada Aquí de repente El hombre Muchas veces Gloria a Jesús El hombre miente ¿Sí o no? El hombre miente Aleluya Y los mentirosos ¿A dónde se van a ir? Para el infierno Y a su nombre Sálvese Antes que sea tarde ¿Ya? ¿Ya? Ha mentido Está caminando Para el infierno Está quiéndose Para la condenación eterna ¿Qué es lo que debe hacer En esta mañana? Derramar sus lágrimas Y decirle Señor Perdóname ¿Por qué he mentido? He hecho lo malo Delante de tus ojos Perdóname Límpiame con tu sangre Porque si no Lamentablemente Vas a estar aquí Dando cuenta a Dios También Por las cosas malas Que hiciste Ya su nombre Entonces delante de Dios Nadie se va a poder ocultar Ahí va a salir todo Lo que hizo A tal hora Más que todo Se le presentó La palabra de Dios La salvación ¿Qué hiciste? Nada Rechazaste La gracia de Dios Gloria al Señor Y ahí ya no va a haber Más salvación Ahí va a venir el juicio Pues ¿Y a qué hiciste? Esto 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 Para hacer estas cosas Esta es tu sentencia Este es tu lugar Aquí a este lugar Al lago de fuego Ahí vas a ir Y a su nombre Ahora la condenación eterna No va a ser para todos iguales Hay algunos que van a sufrir más En la condenación eterna Y hay otros que menos ¿Ya? Persona que cree en una religión Que cree a un falso profeta Y le sigue Aleluya Y se muere creyendo en una falsa doctrina En una falsa iglesia Lamentablemente Va a tener mayor condenación Porque eso lo dijo el Señor Jesús ¿Ya? El Señor Jesús Lo dijo a los fariseos A los escribas Que Predicaban Que hacían salutaciones Que hacían largas oraciones Y les decía Vosotros sois hipócritas Aleluya Cierran las puertas del cielo A los que quieren entrar Y no los dejan Lo hacen dos veces más Hijos del infierno Que vosotros Y a su nombre O sea Mayor condenación El falso profeta Te hunde más A la condenación eterna Por eso aquí siempre le advertimos Que tenga cuidado Con los falsos profetas Con los que predican Solamente palabras Tenga cuidado No se vaya a dejar engañar Porque si se deje engañar Ahora Tal vez no te pase nada En el día del juicio Ahí va a ser La condenación Terrible Y a su nombre Y a su nombre Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Vi a los muertos Grandes y pequeños Estos muertos Que se murieron En pecado Van a resucitar ¿Ya? Grandes y pequeños Ahora pequeños ¿Por qué? ¿Quiénes son estos pequeños? ¿Los niños? Pastor Pero la Biblia dice Que los niños Son de Dios ¿Y por qué habla De pequeños? Aleluya Hay muchos niños Lamentablemente Que se van a ir A la condenación eterna ¿Por qué causa? Por causa del pecado Que sus padres No tienen cuidado Aleluya Y les ponen pecado A sus hijos Y a su nombre Muchas veces Aleluya Tienen sus hijas Mujeres Y les ponen pantalón A la mujer Y es niña Pastor Por el frío Y le ponen pantalón Al ponerle pantalón Le está matando Su alma ¿Quién va a ser responsable De esa niña Que se pierda? Es los padres El papá La mamá Que no tuvieron En cuenta a Dios Que no tuvieron Cuidado Con sus hijos No los vistieron Correctamente Y van a dar cuenta A Dios Lamentablemente Esa niña También se va A la condenación Eterna Y a su nombre Pantalón Para la mujer Así sea niña O sea adulta Es pecado ¿Ya? La palabra de Dios Dice La mujer No vestirá Prenda del hombre Ni el hombre La ropa de la mujer Porque es Abominación a Dios Cualquiera que esto hace Y en Apocalipsis 21 8 dice Que los abominables Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el agua Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Y cuántos se molestan? Levanten su mano No creo que nadie ¿No? Hay uno Así que está Crujiendo los dientes ¿Sabe usted o no? Hay uno Que se molesta Cuando nosotros Hablamos la palabra De Dios Tal como está escrita Cuando reprendemos El pecado ¿Sabe cómo se llama? El diablo El diablo El diablo Que engaña Al hombre Y la mujer ¿Ya? Él está diciendo ¿Para qué hablas así? ¿Para qué predicas así? Aleluya Y a su nombre Para ver pues Si es que Sueltas a esa alma Que Dios quiere salvarla Para eso hablamos Aleluya Para eso reprendemos Para eso exhortamos Para eso predicamos Para que las almas Sean salvas ¿Ya? No para que las almas Se pierdan Sino para que las almas Vengan a Cristo Y se salven Ya su nombre Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Arriba en el cielo Hay varios libros ¿Ah? Uno Libro de metras obras Lo que hacemos Ya Y hay otro El libro De la vida Ya Versículo Seguimos ahí En ese mismo versículo Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus Fueron juzgados Fueron juzgados Este es el día Postrero Que el Señor Jesús dice El que oye Mis palabras Y no las guarda Yo no lo juzgo La palabra Que escuchó Esa le va a juzgar En el día Postrero Aquí se llegó Aquí se llegó Aquí se llegó El día del juicio Del juzgamiento Aleluya Y a su nombre Dice Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Las cosas Que estaban escritas Todo lo que nosotros Hacemos aquí En la tierra Todo está quedando Arriba Anotado Escrito Ya Por eso Los que estamos Y en el camino De Dios Que es lo que debemos De hacer Siempre estar a cuentas Con Dios Pedir misericordia A Dios Señor No borres Mi nombre Del libro De la vida Perdóname Mis pecados He hecho una falta He pecado Errado Perdóname Señor Borra Mis rebeliones Eso es lo que Hacía David David sabía Que había un libro De las obras Que la gente hace Y él sabía Que por el pecado Del adulterio Eso había quedado Escrito ahí En el libro De la vida Y que Le decía a Dios Señor Borra Borra Mis rebeliones Lávame De mi maldad Límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Que he hecho Lo malo Adelante De tus Ojos Y a su nombre Es que él sabía Pues Un hombre Que conocía A Dios El hombre Que conoce A Dios La mujer Que conoce A Dios Sabe Algo malo Hace Arriba Así Algo Pequeñito Hay algunos Que piensan Que solamente Adulterio Fornicaciones Matar Robar Esos pecados Ya Claro Claro Es pecado También Eso Y si la persona No se arrepiente Se va a la Condenación Eterna Pero hay Hay pecados Que la persona Practica Pero parece Que no es pecado Parece Que no es pecado Cuando tiene Pensamientos Malos Sin hijos Piensa mal De su prójimo Aleluya Parece Que no fuera Pecado Pero Es pecado Delante de Dios Y como le parece Que no es pecado No le dice Nada a Dios Y sigue ahí Su pecado Por eso Que el salmista David decía Señor Límpiame Líbrame De mis pecados Ocultos Ya Hay pecados Que a veces La persona Practica Ya Pero piensa Que no es pecado Aleluya Y piensa Que está consagrado Consagrada A Dios Aleluya Yo no fornico Yo no adultero Yo no mato Yo no robo No, no, no Aleluya Pero practica Pecados espirituales Que es mucho Más terrible Que los pecados Carnales Y te llevan A la condenación Eterna Y a su nombre Y a su nombre Y un día Aquella persona Que de repente Usted está Condenando Se puede salvar Puede estar En la gloria Y aquel Que se consideraba Justo Que no pecaba Puede terminar En el Hades Por eso La Biblia Nos pone En muchas maneras Ejemplos Para nosotros Tener cuidado La Biblia Nos habla De la oración De dos personas El publicano Y el fariseo El fariseo Oraba Jactándose A sí mismo Padre No soy Como ese pecador Que está ahí A mi costado Hay uno Oro Cumplo Con mis diezmos Fielmente Oiga Prácticamente Ya estaba Arriba En el cielo Mientras La oración Del publicano Se majaba El pecho Soy Señor Se propicio A mi pecador No soy Digno Ni aun Mirar A los cielos Porque soy Pecador Aleluya Y quien salió Justificado El que se Ensalzaba A sí mismo Aleluya El que se Justificaba A sí mismo Salió Ensalzado El que se Humilló El que Reconoció Su falla El que Reconoció Que era Pecador Que ni aun Era digno De mirar A los cielos Porque era Un vil Pecador Y a su Nombre Y esos Ejemplos El Señor Jesús Nos pone Para nosotros También Aleluya Reconocer También Que somos Fallos Somos Pecadores De una Otra Manera Muchas veces El pecado Está delante De nosotros Para eso En cada Oración En cada Reconciliación Debemos De estar Siempre Poniéndonos A cuentas Con Dios Para que Nuestros Pecados Sean borrados Si como El salmita De mi Pedía Señor Borra Mis Rebeliones Para que No Este Un día Para que No haya Sorpresas Allá Arriba Pues Cuando Vamos A pasar Por el Tribunal De Cristo Vayamos A ser Juzgados Y a su Nombre Dice Y fueron Juzgados Los muertos Por las Cosas Que estaban Escritas En los Libros Según Sus Obras Versículo 13 Y el Mar entregó Los muertos Que había En él El mar Entregó Los muertos Pastor Que quiere decir Esto Alguien sabe O no El mar Porque dice Que el mar Entregó A los muertos Ni Dengan Porque muchas Personas Han muerto En el Mar Sabió Usted Eso No Hay Mucha Gente Que se Muere En el Mar Ahora En estos Tiempos Por allá Por Medio Oriente A veces Personas Que Quieren Escapar De Ahí De Las Guerras Se Van A veces Por Ahí Repletito Y En unas Lanchas En lo Que sea Traten de escapar y se van repletitos pero yendo por el mar hay un naufragio se voltea la lancha y lamentablemente todos iban a morir ¿sabió usted eso o no? el Titanic también pues un barco muy famoso ¿ya? una embarcación muy famosa el Titanic ¿ha escuchado o no? ¿había gente ahí o no? ¿había gente ahí? ¿ya? gloria al Señor y también gloria al Señor también se destruyó y los que iban ahí perecieron ahí ahogados en el fondo del mar ya es su nombre hace poco también una nave ahí que estaba inclusive estudiando eso del Titanic haciendo estudios ahí de como lo que había pasado ahí y también se explosionó aleluya y también perecieron los que estaban ahí en aquella nave y a su nombre en aquella embarcación y así mucha gente muere en el mar pues ya otros por ahí están de repente ahí en la orilla del mar ahí este practicando olas bañándose y viene una ola y plum lo arrastran para adentro ¿ya? algunos cuerpos salen otros ya no los encuentran más y eso es lo que no los encuentran más eso es lo que un día un día van a resucitar también de ahí del mar porque el mar va a entregar los muertos que había en él ¿ya? ¿qué más dice? y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos la muerte y el Hades ¿cuál es este Hades? el infierno el infierno es el Hades ¿ya? a donde se fue el rico que no buscó a Dios se confió en sus riquezas aleluya posiblemente dijo yo y nadie más le llegó la muerte y se fue al Hades y a su nombre pero un día este rico también va a resucitar del Hades ¿por qué? va a salir de ahí del Hades para dar cuenta a Dios según todo lo que haya hecho ya su nombre dice y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y luego ¿qué pasa? y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se hayó inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ya su nombre el que no si hay un escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego automáticamente ya por eso hay que orar también nosotros que nuestro nombre estén escritos en el libro de la vida hay que preocuparse ya si nuestros nombres estén escritos allá porque si no está escrito en el libro de la vida ¿qué vida vamos a tener? pues no vamos a tener vida eterna no hay nuestros nombres no vamos a ser salvos vamos a ser lanzados al lago de fuego ya por toda la eternidad ya su nombre y por eso que en hebreos capítulo 9 donde hemos comenzado el mensaje dice la palabra de Dios y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan a los que le esperan en obediencia sin relación con el pecado ya Señor Jesús viene por segunda vez ya no va a venir aquí a la tierra sino en las nubes en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta vamos a ser arrebatados la iglesia del Señor y cuantos quieren ser salvos cuantos quieren participar del arrebatamiento de la iglesia digan gloria a Dios Señor sálvame dígale sálvame Señor de ninguna manera yo me quiero quedar ni perder ya porque pobre gente triste calaminoso y sufrimiento eterno va a padecer las personas que se mueren sin Cristo o se quedan en el arrebatamiento va a ser muy triste para aquel que se queda ya aleluya y peor si se pierde cuando viene Cristo arrebatar a su iglesia el mundo se queda sin Dios sin nada de Dios en la tierra la iglesia de Cristo se va con el Señor la palabra de Dios también es arrebatada aleluya le queda campo libre para el anticristo y ahí él va a actuar ahora ahorita el anticristo ya está en la tierra ya está en acción pero todavía no actúa como debe de actuar porque porque la iglesia de Cristo lo detiene quiere actuar pero ahí está la iglesia de Cristo que le hace frente ya no puede porque la iglesia de Cristo la verdadera iglesia de Cristo lo quema al anticristo pero cuando ya la iglesia del Señor Jesús ya no esté aquí en la tierra ahí le va a quedar campo libre para que el anticristo venga con su engaño a marcar con el 666 y va a decir paz y seguridad en toda la tierra aleluya aparentemente una paz aparentemente va a tener una seguridad pero es una seguridad engañosa va a hacer milagros en su nombre ya pero son milagros mentirosos y Dios va a permitir eso para que crean a la mentira por cuanto no quisieron creer a la verdad para ser salvos la verdad es Jesucristo el evangelio es la verdad el evangelio con señales y con milagros ahora Cristo sana liberta pero muchas veces la gente no quiere creer ya pero cuando venga el anticristo también con señales similares mentirosos que Dios lo va a permitir ahí si van a creer y para que para que crean a la mentira Dios permite ese poder engañoso para que crean a la mentira por cuanto no quisieron creer a la verdad para ser salvos quien vive ahora el Señor Jesús está con su mano extendida para salvarlo y hace milagros maravillas para decirle esta es mi iglesia yo verdaderamente soy real yo existo y así como el Señor sana así también Él nos puede salvar ya usted que está aquí en la casa de Dios visitándonos o de repente usted que nos está viendo por internet usted ve estas maravillas los milagros que más le queda pues arrepienta se entrega su vida a Cristo sálvese porque muy pronto puede ser demasiado tarde ya su nombre así así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ahora estamos ahora esperando la venida del Señor Jesucristo ya el Señor Jesucristo también habló algo para los días que Él va a venir Él profetizó y dijo que algunos no gustarán de la muerte a ver abra su Biblia San Mateo capítulo 16 versículo 28 la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez ya y después de esto viene el juicio pero hay algunos que no van a gustar la muerte o sea no van a conocer la muerte en otras palabras y por qué ya les voy a explicar el por qué ya ya su nombre San Mateo capítulo 16 versículo 28 son las palabras del Señor Jesucristo ya escucha de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino ya su nombre algunos no van a gustar la muerte y por qué porque viene Cristo y arrebata su iglesia y nos encuentra aquí todavía vivos físicamente no vamos a conocer la muerte pues vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos no vamos a gustar la muerte entiende o no son las personas que cuando Cristo venga a llevar a su iglesia no todos van a estar muertos algunos vamos a estar vivos viene Cristo en este día nosotros que estamos aquí estamos todavía con vida gracias a Dios vida física ya viene el arrebatamiento vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar en la presencia del Señor no vamos a gustar la muerte ya pero si todavía de repente pasan unos cuantos años más de repente ya nos toca morir pues ahí si normal vamos a pasar la muerte porque la muerte va a llegar tanto para los justos para los que aceptan a Cristo para los que buscan a Dios como también la muerte le llega al pecador ya a todos los sucede igual dicen pero el Señor Jesús aquí hace una hace una digamos habla algo una profecía que algunos no gustarán la muerte estos que no gustan la muerte que no van a gustar la muerte son los que cuando Cristo venga Él los va a arrebatar ya para estar siempre con el Señor ya su nombre Enoch Enoch tampoco no conoció la muerte ya dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios se lo arrebató aleluya Él no conoció la muerte aleluya no conoció la muerte Enoch y por qué y por qué no conoció la muerte porque Dios porque caminó con Dios y Dios se lo arrebató aleluya ya su nombre y así también nosotros de repente viene Cristo y todavía estamos aquí con vida también no vamos a gustar la muerte ya no vamos a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino la venida del Señor Jesucristo y a su nombre algo más quiero hablarles ahí no más por ahora vamos a dar gracias a Dios crea en el Señor Jesucristo acéctelo recibelo en su vida pase de las tinieblas a la luz pase de la potestad de Satanás a Dios usted va a recibir por la fe que está en Cristo perdón de sus pecados y también la herencia entre los santificados todos de pie todos de pie vamos a dar gracias a Dios por su palabra levante sus manos al cielo cierra sus ojos y diga conmigo gloria 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 Dios Señor mi Dios Padre Santo Dios de Abraham de Isaac de Jacob ten piedad misericordia Dios mío en el nombre de Dios Jesús he hablado tu palabra Señor duras son estas palabras pero son palabras de vida eterna Padre cambia transforma liberta las almas sálvanos Señor que nuestro nombre tenga escritos en el libro de la vida líbranos Señor de la condenación eterna líbranos Señor nuestras almas encomendamos nuestras almas a ti Dios mío ayúdanos a hacer el bien ayúdanos a orar Señor aleluya con justicia amar misericordia a humillarnos delante de ti Señor reconocemos nuestras faltas nuestros errores venimos a ti para que tú nos perdones Dios mío en el nombre de Jesús y reprendo al diablo los demonios salga 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 demonios en el nombre del Señor Jesús amén gloria al Señor voy a hacer una oración por los que quieren aceptar a Cristo y los que quieren reconciliarse con el Señor levanta su mano cierra sus ojos y conmigo Señor mi Dios te adoro en espíritu y en verdad vengo a ti para pedirte perdón para pedirte misericordia perdóname Señor todos mis pecados límpiame con tu sangre cuerpo alma y espíritu Señor Jesús te acepto como el único salvador de mi alma ayúdame a seguir adelante en tus caminos salva mi alma que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y mi vestidura esté blanca resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo aplauso para el Señor Jesús